Seguimos con el frente geopolítico, con los distintos frentes geopolíticos en el punto de mira. Por un lado seguimos mirando a Rusia y Ucrania, muchas incógnitas que se abren y sobre todo mientras nos vamos acercando poco a poco al 20 de enero, el gran día en el que Donald Trump tomará posesión del cargo y oficialmente será el presidente de los Estados Unidos. Muchos esperan sobre su primer día de mandato, sobre todas las acciones que podría desplegar. Una de ellas es en relación con el tablero geopolítico, con las tensiones entre Rusia y Ucrania, con el conflicto en Ucrania que Donald Trump ya decía durante la campaña electoral que una vez fuera elegido presidente, esa guerra tendría un fin inmediato. Parece que entre otras cuestiones el Kremlin está estudiando o se muestra dispuesto a revisar las propuestas de Trump de cara a llegar a unas negociaciones en Ucrania. Sin embargo, mientras tenemos esto como telón de fondo, siguen los mensajes de una escalada en la retórica bélica que nos hace mirar a los ataques más inminentes. Estados Unidos, o al menos un alto funcionario estadounidense, ha dicho que probablemente Rusia en los próximos días podría lanzar de nuevo su misil Oresnik en Ucrania en respuesta al uso de los Atacams por parte de Ucrania y también en un intento más por afianzar su posición en el frente. Ya sabemos que tanto Rusia como Ucrania quieren fortalecer sus posiciones para llegar lo más preparadas posible, tanto uno como otro, a esa mesa de negociaciones que todavía estamos viendo lejos. Rusia podría lanzar su nuevo misil experimental Oresnik en Ucrania en los próximos días. Así lo indica una fuente de inteligencia estadounidense citada por Associated Press. Estados Unidos ve este misil como un intento de intimidación más que como un cambio radical en el campo de batalla en Ucrania. Este funcionario anónimo afirma, además, de que Rusia dispone actualmente de un número pequeño de misiles Oresnik y que llevan ojivas más pequeñas que otros misiles que Rusia ya ha usado contra objetivos en Ucrania. Recordemos que Rusia disparó por primera vez este misil en un ataque el 21 de noviembre contra la ciudad ucraniana de Dnipro. Fue entonces cuando Putin presentó oficialmente este nuevo misil balístico de alcance intermedio. Al principio Volodymyr Zelensky decía que se trataba de un misil balístico intercontinental, luego vimos que no, que las características eran algo distintas y que de hecho formaba parte este misil de un arsenal bastante desconocido en ese arsenal ruso. Su uso fue la respuesta a los ataques por parte de Ucrania contra territorio ruso con los Atakams, los misiles de largo alcance suministrados por Estados Unidos y Putin en ese momento alertó que Moscú estaba preparado para usar nuevamente su misil Oresnik si fuera necesario. Insistió Putin en que a día de hoy no hay medios, Occidente no posee los medios para contrarrestarlo. A día de hoy no existen, los misiles atacan objetivos a velocidad de 10 marches, es decir, entre 2,5 y 3 kilómetros por segundo. Los sistemas antimisiles que existen actualmente, el sistema de defensa antiaéreo creado por Estados Unidos en Europa, no intercepta estos misiles. Y esta amenaza surge en un momento en el que ambas partes se esfuerzan por obtener una ventaja en el campo de batalla en una guerra que, recordemos, se aproxima a su tercer año y cuyo fin ha prometido el presidente electo Donald Trump. Otros aliados occidentales han sugerido que las negociaciones para poner fin a la guerra podrían comenzar este invierno, aunque por el momento no lo estamos viendo. El Kremlin ha lanzado una dura advertencia contra Moldavia. Está siguiendo el camino de Ucrania confiando su seguridad nacional a Occidente. Estas han sido las palabras de María Zakharova, de la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso. En concreto, Zakharova se refiere al acuerdo firmado entre Reino Unido y Moldavia sobre migración, defensa y seguridad a finales del mes pasado. Una alianza que tiene como objetivo fortalecer la resistencia de Moldavia frente a amenazas externas en medio del conflicto en Ucrania. Y ya a partir de aquí que cada uno saque sus propias conclusiones. Zakharova ha señalado que, según este acuerdo, los británicos están dispuestos a destinar unos 2 millones de libras solo a ciberseguridad, lo que significaría, según dice el Kremlin, el bloqueo de sitios web de la oposición, en particular de idioma ruso. La reelección de Maya Sandu en Moldavia este otoño podría entenderse, o lo podríamos leer e interpretar como un golpe para Rusia, porque Sandu tiene una visión completamente europeísta y pro-occidental. Pero, a su vez, esta situación también empuja al Kremlin a reevaluar sus planes a largo plazo en el país. Y es que, bajo el mando de Sandu, Moldavia está preparada para una integración europea. Lo que ocurre es que sobre el país pesa la amenaza de los vínculos históricos con Rusia y la guerra en curso en Ucrania. Moldavia está dentro del alcance directo de misiles y drones del conflicto ucraniano. Tanto Transnistria como Moldavia están directamente al oeste de Ucrania. Transnistria es una región separatista que se autoproclama como una república independiente. No goza de reconocimiento internacional, pero es de facto un estado independiente que opera con su propio gobierno, ejército y moneda. Desde el estallido de la guerra en Ucrania, Moldavia teme que Rusia pueda extender su operación a Transnistria, que de hecho proporciona un corredor más que obvio para Rusia, dada la presencia de aproximadamente 1.500 soldados rusos en la región. Putin ha hablado directamente sobre llegar a Transnistria a través de Ucrania, lo que significa que una ruptura en las líneas ucranianas dejaría a Moldavia completamente indefensa. Sin la ayuda de Occidente, la línea del frente de Ucrania, ya lo sabemos, se desmoronaría y podría arrastrar a Moldavia. Eso es lo que teme en estos momentos el país, verse arrastrado por una derrota ucraniana. Y esto pondría a las tropas rusas justo en la frontera de la OTAN y de la Unión Europea, algo que no conviene, como bien sabemos, a los intereses de Estados Unidos y sus aliados. Así que ahora la pregunta que nosotros planteamos es ¿llegará a tiempo un acuerdo entre Rusia y Ucrania para evitar un conflicto todavía mayor? Departamento de Eficiencia de Estados Unidos. Elon Musk y Vivek Ramaswamy tienen que afrontar un gran encargo por parte de Donald Trump y es mejorar la eficiencia del gobierno mediante la reducción de su burocracia, la eliminación de regulaciones innecesarias y el recorte del gasto público. ¿Qué ocurre? Pues que meterle tijera al presupuesto federal de 6,2 billones de dólares no es una tarea sencilla. Es probable que ambos descubran que cualquier reducción sustancial del presupuesto tendría un profundo impacto en todo el país. Esta reforma, a través del Departamento de Eficiencia, plantea varias cuestiones controvertidas y también desafíos. Vamos a ver algunos de ellos. Por un lado, tenemos una falta de claridad en los objetivos. Musk ha prometido recortar hasta 2 billones de dólares del presupuesto federal, pero no está claro si esta cifra se refiere en el plazo de un año o en el plazo de una década. Este monto es tan grande que podría implicar recortes masivos en sectores clave, entre ellos defensa y servicios sociales, lo que genera preocupación sobre cómo podría impactar en el funcionamiento del gobierno. Aproximadamente dos de cada tres dólares se gastan en pensiones, atención médica y otros programas que ofrecen beneficios tangibles a los estadounidenses. Cualquier recorte podría causar indignación. Por el momento, Trump ha descartado recortar los beneficios de los dos principales programas de protección social, que son la Seguridad Social y Medicare. Ambos brindan pensiones y beneficios de salud a personas mayores y, y esto es lo importante, desempeñan un papel fundamental en aquellos estados que han respaldado la candidatura presidencial de Donald Trump. Por otro lado, tenemos la inexperiencia y el enfoque disruptivo por parte de Musk y de Ramasomi, que son empresarios externos a Washington y esto genera dudas sobre su capacidad para navegar en esta burocracia gubernamental. Su enfoque disruptivo, inspirado claramente en Silicon Valley, podría chocar con las dinámicas políticas tradicionales y complicar la implementación de reformas efectivas. Luego tenemos el hecho de que hay propuestas extremas y poco realistas. Por ejemplo, Ramasomi dijo el año pasado que su plan para reducir el tamaño del gobierno federal pasaba por despedir a los trabajadores en función, atención a esto, de su número de Seguridad Social. Todos aquellos que tuvieran un número impar estarían despedidos. Una medida que, como nos podemos imaginar, ha sido calificada como impracticable y contraproducente, por no decir directamente una locura. Además, Ramasomi ha sugerido usar crowdsourcing para identificar despilfarros gubernamentales y esto plantea dudas sobre la viabilidad y objetividad de todo el proceso. Y por otro lado, tenemos las preocupaciones sobre la implementación, porque aunque el proyecto tiene el plazo de finalización de cara a un año, en 2026, todavía no está claro cómo se va a estructurar ni cómo se van a hacer cumplir sus recomendaciones. Muchos analistas advierten de que un enfoque demasiado agresivo podría paralizar la capacidad del gobierno para operar de forma eficiente, incluso dentro de la administración Trump. En resumen, aunque la idea de mejorar esta eficiencia gubernamental podría ser atractiva, los actuales planes carecen de una estrategia concreta y enfrentan serias preguntas e interrogantes por este enfoque extremo y también la falta de experiencia, al menos gubernamental, de sus líderes en la gestión pública. Esto podría verse como un beneficio, pero también puede verse como un contra. Así que tanto Musk como Ramaswami van a tener que enfrentarse a una fuerte oposición de todo el país una vez que comiencen a proponer estos recortes. Los dos no descartan nada en este momento, pero pronto podrían descubrir que sus opciones son más limitadas de lo que hubieran deseado.